Amigos, voy a mostrarles algo, algo mágico, ojalá les guste, ¿vieron? Hay muchas luciérnagas, ¿escuchan el sonido de la naturaleza? Qué bonito, miren todas las luciérnagas que hay, no sé si pueden apreciar Vamos a acercar un poco Hablo quietito como si se fueran a espantar las luciérnagas, ¿verdad? Pero no sé si las pueden apreciar en su... En su televisión dispositivo Y es que mi cámara está bien sucia, a ver, perdón Hay un montón, hace mucho que no veía tantas, la naturaleza se está recuperando, amigos Estoy viendo cientos de luciérnagas, ¿no se ve mucho? O sí, no lo sé Creo que en YouTube se puede acercar la pantalla, si le hacen grande Recuerdo la primera vez, se cayó, wow, qué fuerte se oye La primera vez que venimos aquí, porque apenas andábamos viendo aquí Pues nada más ilusionándonos Y había tantas Pero luego después de eso hubo una helada Y luego ya no se recuperaron, pero Ay, es increíble lo que estoy viendo Y escuchando Es que esto ya no se ve en la ciudad, pero para nada En donde yo vivo no existe ni una sola luciérnaga Pueden verlas Ay, no sé O sea, le pueden verlas conmigo Son un montón Vamos a acercarnos un poco más A la fuente Están por aquí Y es la hora No salen noche a noche Salen como en el atardecer Y luego como que se avecina agua Están comunicándose Sabían que son Que están comunicándose con las otras luciérnagas Uno les dice Ey, acá estoy Y otro le dice Ey, yo estoy en celo Ven conmigo Y otro le dice Yo estoy el macho No sé qué significa, pero Está con ganas la bioluminiscencia Que es lo que hacen esos insectos Interesante Reacciones químicas Cada especie es interesante Siempre me ha gustado mucho la naturaleza Es interesantísimo Cómo cada especie vive Y cada especie tiene sus propios sentidos O ven otros colores O ven luz ultravioleta Que nosotros no vemos No sé Es interesante la naturaleza Por eso me gusta conservarla Muchos me dicen Algunos dijeron Con lo del que me picó algo Que había que fumigar Para nada Imagínense matar a todas ellas Todas esas luciérnagas Estoy viendo cientos de ellas Es un espectáculo natural No hay que O sea, fumigar significa matar todo Ojalá y pudiéramos decir Bueno, ya No queremos viudas negras Nada más Que como quiera Si las queremos Porque son parte del equilibrio O sea, acuérdense Siempre es un equilibrio Si tú matas a la viuda negra Hay un montón de luciérnagas Si tú matas a la viuda negra Pues lo que ella se comía Pues entonces ya no va a tener Depredador natural Es una cadena Una cadena alimenticia Todos necesitamos Los escorpiones La viuda negra Las luciérnagas Los gusanos Tenemos un problema de gusanos En unos árboles que están allá Como aquel Que se llama Una anacua Y en cierta época del año Se llena de gusanos Y se lo comen Y todo el mundo me dice Es que echarles veneno Echarles veneno Y yo Es que, o sea Ese es el ciclo O sea, ¿cómo le hago? No puedo No puedo Tenemos que conservar Aquí lo más natural Que se pueda Para poder tener Luciérnagas Las luciérnagas Son bien bonitas Inofensivas El escorpión sí pica Y puede haber problemas Pero son parte Todos de la naturaleza Como tú y como yo Quiero dejar ese mensaje Y ojalá Y pudieran ver Lo que yo estoy viendo Con mis propios ojos Son demasiadas Es algo hermoso No sé si se pueden ver Es que son muchas Ojalá estuvieran aquí Para disfrutarlo conmigo Saludos Gracias por todo Gracias por todo el apoyo Y vernos Cándanos los enanos Tengan buena noche Y bye